y es verdad que traes algo importante del señor Luis Miguel. Sí, compañeros, entonces, este, les mandé las gráficas a la producción del programa. Sí. Luis Miguel ahora es la imagen pública de un, para la comunidad latina, para un seguro médico aquí en Estados Unidos, que presta servicios para personas de la tercera edad en seis estados, primordial, primordialmente son estados de la costa oeste, de aquí de Estados Unidos, es California, Nevada, Colorado, ese tipo de estados. ¿Tú crees que pudiéramos ver juntos, por lo menos, o correr el video para que se vea como él? Hay un comercial. Hay un comercial. Vamos a verlo, vamos a verlo para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Va. Adelante, cuapa. As the dawn breaks, life is made of unique moments, where every moment is a cherished opportunity, savoring the wisdom and joy that comes with this time to celebrate our new journey called life. Life's journey, it's about community, connection, and embracing each and every new chapter. Celebrating life's rich tapestry, woven with moments of joy and shared experiences. With the Lyman Health Plan, we champion a life rich and meaningful moments wherever you are. La vida se hace de momentos únicos. de momentos únicos. de momentos únicos, mi mariachi. Miren, aquí dice en traducción, que no sé si me quieras corregir, pero dice, palabras más, palabras menos. Nos emociona presentar a Luis Miguel como nuestro portavoz estrella para enfatizar, pues, los principios que nos distinguen, como bla, 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 y que las comunidades latinas. Entonces, eso es lo que sabemos, pero Lord tiene más datos, ¿verdad, Lord? Adelante, Lord. De hecho, es una compañía, como ya dijimos, compañeros de seguro médico, para, está enfocado a las personas de tercera edad o los jubilados, ya aquí en Estados Unidos. Pero esta empresa tiene un historial muy peculiar, porque los fundadores y la mesa directiva de esta empresa ya han tenido unas compañías de este mismo, de este mismo índole, y no han sido tan, una sí fue un éxito y otra se fue a la quiebra, este, hace unos 10, 15 años. Entonces, fueron, la mayoría de ellos tienen un background, tienen una historia, una experiencia en, este, tecnología informática, no tanto en cuestiones médicas, por lo menos el fundador de esta compañía. Ahorita, lo que vemos en la bolsa de valores, porque es una empresa que cotiza la bolsa de valores de Nasdaq, aquí en Nueva York, es de que van en declive. Ahorita, la acción está a siete dólares cincuenta. Más o menos, ellos, este, vienen, la evaluación de esta empresa es como de un billón de dólares. Ajá. Pero, este, vienen, vienen perdiendo como treinta y cinco, treinta y siete millones de dólares anuales ahorita. Podría decirse, valor, que esta es una acción de, pues, desesperada para llamar a una, a un nicho, ¿no? A una comunidad latina a través de Luis Miguel. Exacto. Sí, es, como tú mismo lo dices, este, Adis, es un nicho, es, ¿cómo abrimos nuevos mercados? ¿Cómo abrimos un mercado latino? ¿Cómo lo acaparamos? Ya que es, este, un mercado latino de la tercera edad, ellos, ¿a quién van a idolatrar? José, José, un Luis Miguel, en este caso es Luis Miguel. Entonces, le, le, tiene sentido porque lo contrataron como imagen para esta marca de seguro médico, pero, sin embargo, es una empresa que necesita inyectarle una, un valor a sus acciones porque, este, van, en los últimos treinta días vienen perdiendo este valor en la, en la, en la caja. Oye, ¿y sabes cuánto le pagan a Luis Miguel? No, todavía no se sabe, pero lo estamos, este, investigando. Eso, eso aquí es público, entonces. Y de lo que le paguen, Gus, Lord, tiene que reportar a los hijos de Araceli, ¿eh? Importante. Tiene que reportar, es en, es en Estados Unidos, ya sabes tú, Gus, que aquí son los números, este, este, duros, y todo se tiene que reportar por medio de, de Hacienda aquí en Estados Unidos, el tío Sam no te perdona cualquier, este, ingreso. ¿Y todo se hace público? Todo se hace público, todo se hace público. Entonces, ya sea que si le pagaron a él como persona física, o igual le pueden pagar a la marca de Luis Miguel, donde eso ya tiene un expediente público, porque si, si cotizas como una empresa, aquí puedes sacar esa información pública. Claro. Ok, Lord Amcés, como siempre, gracias, estamos muy pendientes. Gracias, compañeros. Hasta Las Vegas, le va a dar un cariñoso abrazo. Buenas tardes. Bye.